Con brindis te voy a hacer Y quiero hacerlo de lo mejor Haré con esta canción Para elogiarte, linda mujer Quiero que esta melodía Quede grabada en tu corazón Y allí que nazca el amor Que tú a quedarme, vidita mía Yo te recuerdo todos los días Que sea sagrado para los jóvenes Yo te recuerdo todos los días Que sea sagrado para los jóvenes Para mi primo, Llanito y Llanito Rafa ¡Ay, hombre! Música ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Música 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 Música